¡Ese! ¡Arriba! ¡La izquierda al otro! ¡Aguer! ¡Para la izquierda al otro! ¡La derecha al otro! Música Música La derecha y otra La derecha Enhorabuena Bueno, está bueno Échale menos pato, que estamos en casa valiente Échale menos pato Ahora, ahora, ahora La derecha La derecha Echale menos pato Con la derecha Está perfecto La derecha Está perfecto La derecha Y la derecha La derecha La derecha Bueno, hijo, vuelve. Escuchale. Escuchale menos palo. Aquí es donde hay que cerrar los ojos. Hay que cerrar los ojos. Y pensar la gente con falta. ¿No ustedes? Dale menos paso. Bueno, bueno, bueno. Dale menos paso. Donarse. Bueno. Sí, pero no. 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 No.